Hola, ¿está el manio? Está el manio, está abajo. Buenas tardes. ¿Pueden estar por favor? Buenas tardes. 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 ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde está la oficina? Oye, calle Francia, número 64, frente al Palacio de la Policía. ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? Vamos a organizar. ¿Dónde está el micrófono? Sí, pero él tiene que hacer caso entonces. Permiso, espérense, chicos, déjenme poner mi micrófono. Envíenlo a los jóvenes, por favor. Yo lo traigo. Tienen la cara tapada, tienen gordo. Santeco, ojalá lo echen para atrás de 16. Venga, déjame pasar más, mándame dos muchachos. Váganlo a los jóvenes, venga, madre. Mándame dos muchachos. Hay uno de nadie. Coronel, si lo para ahí, se le va a ver la cara y no lo podemos poner en televisión. No, no se lo puede ver. Entonces déjalo ahí sentado. Déjalo ahí sentado. La finalidad es traer para la situación de la ciudad. Es necesario que los padres y la fuerza social dominicana se tranquilicen, que no pase más nada. Nosotros queremos seguir y ganar a ellos y a los que faltan todavía para que se puedan entregar vivos. Y nosotros vamos a tener otra tragedia como la que tuvimos con ese joven de regla. El café de regla que fue viviente asesinado después de que lo tuvieron y lo siguieron dando. ¿Cuál es la versión que dicen los jóvenes de que planearon esa fuga? No, los jóvenes siempre, tú sabes que no son muchachos maduros todavía. Ellos dicen que se equivocaron, que los perdonen, que les den la oportunidad de reivindicar. Si ellos quieren estudiar, quieren reconforarse de manera positiva a la sociedad. Y eso no va a importar. Pero de todos modos, en ese centro de reclusión hay golpes excesivos y maltrato excesivo. Que busquen profesionales de la conducta humana para que ayuden a esos jóvenes a renovarse. Muchísimas gracias a Viltilio Armaz, al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Los jóvenes se encuentran aquí y van a ser integrados en estos momentos, en el departamento de esta policía de la Ciudad Amos, son menores de edad. En la ciudad de la Ciudad Amos, de la Ciudad Amos, de la Ciudad Amos, de la Ciudad Amos. Milagros, milagros. Tráeme a Hansen, por favor. Nosotros, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos Quiere hacer entrega a las autoridades policiales En este caso, la policía está en el interior Y en su jefe también tuvo que salir Nosotros confiamos en el coronel Jiménez Que conocemos hace muchos años Y estamos entregándole a dos jóvenes completamente sanos Que fueron organizados por médicos del Comité Dominicano de los Derechos Humanos Y no hay ningún problema Ellos piden perdón a la sociedad Piden que se den la oportunidad de estudiar Piden la oportunidad que se les dejen Que puedan reivindicarse Y integrarse de manera positiva a la sociedad Y nosotros lo estamos entregando Con la finalidad de llevar paz y tranquilidad a ciudadanos Y así pedimos a los familiares de los demás Que utilicen nuestro canal Si así lo consideran Para entregarles a los familiares de ellos Que faltan cuatro jóvenes todavía Y... Siete, pero hay uno muerto No, no, era ocho Pues dos, de los cinco que faltan Queremos decir que se entreguen Es lo mejor que puedan hacer Y dar una oportunidad a la justicia De que se implemente lo mejor posible Con el compromiso de la policía Esta entrega que realiza el Comité de los Derechos Humanos Muchas gracias Gracias, Vigilio Número de la División General de la Policía Nacional Y el director de investigación de la Policía Nacional Con respecto a esta denuncia Que hacen estos jóvenes y sus familias Así que nosotros le garantizamos Integridad física a esos jóvenes Darles el trato que conlleva la ley Simple y llanamente Así que vuelvo y agradezco Su colaboración Y a todos ustedes los medios de comunicación Y exhortarle a los demás jóvenes Que se entreguen Que busquen la vía Que ellos entiendan para entregarse Con respecto a esta denuncia Que hacen estos jóvenes y sus familiares De que en esta cárcel eran maltratados Hay agentes policiales Que probablemente serían Los que hayan cometido ese tipo de agresiones ¿Y qué hará la policía al respecto? Bueno, usted sabe que toda denuncia Conlleva una investigación Y hay organismos de control de la Policía Nacional Que se encargará de realizar las investigaciones Gracias, coronel Muchas gracias Coronel, ¿qué? Esta es la subdirección central Comandante Coronel, ¿qué? ¿El nombre del coronel? ¿Su nombre, coronel, por favor? Sí, sí, sí